Buenos días a todos mis amigos de YouTube. Estamos aquí mostrándoles, les estoy mostrando lo que es la cañada oaxaqueña. Una de las regiones de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Y vemos lo que son las montañas. Las montañas con diversos tipos de flora y fauna. Y al mismo tiempo también podemos ver lo que fueron los primeros pobladores de Coquitlán. Acá están los retos arqueológicos de las construcciones. Como es que ellos ocuparon lugares altos, lugares para establecer su vida, hacer su vida en este lugar. Vemos aquí que ellos, vemos acá podemos ver lo que son los restos de las bases de sus casas. Y como es que ellos, pues con el paso del tiempo, pasando el tiempo pasó y vino la población moderna. Vemos cómo ya está lleno de cactus, los diversos tipos de cactus que hay aquí en Coquitlán. Vemos cómo es que es una zona arqueológica. Aquí en la parte alta de Coquitlán. Vemos cómo es que pudieron vivir en estas partes. Ahorita actualmente no vive nadie en este lugar, es un lugar alto, muy difícil para que llegue el agua y no tiene forma. Entonces, vamos a ver lo que son las barras que hicieron ellos, las barras que utilizaron. Y vemos cómo fueron haciendo vida en este lugar. Si pudiéramos ver, esas son las construcciones, muchas que hay en esta parte alta. Es una de las construcciones que ellos dejaron, que abandonaron. Y que actualmente es solamente una zona arqueológica poco visitada y poco mostrada al público. Pero es bonito venir a recorrer este lugar. Les invito a todos para que visiten esta parte. Y además de eso, puedan admirar lo que es la belleza de lo que es la población moderna en este momento. En este momento, como podemos ver, está el río Grande. Están las colonias de Cuicatlán. A fondo ya podemos ver un reclusorio, que es el del distrito de Cuicatlán. Podemos ver cómo es que se establecieron finalmente en una parte baja, junto al río. También en esta parte baja, es una zona arqueológica. Como podemos ver, el centro de Cuicatlán está ubicado en medio de tres cerritos. Tres cerritos, podemos ver cómo están ahí marcadas las calles principales. La mayoría de las casas aquí son de lámina, como podemos ver. Es una zona pobre. La gente solamente se dedica al campo, a sembrar maíz, frijol, chile huatle. Se dedica a... Y los que no tienen terreno, los que la gente muy escasa de recursos, se dedica a trabajar al campo. Como, como jornalero agrícola. Podemos ver, este, allá arriba, donde están las nubes. Hay unas poblaciones ahí, hay una que se llama Nodón. Santa María, Tezcatlán. La del fondo allá es Santa María, Tezcatlán. Y está Jocotipac y Nodón. Podemos ver en esta parte de aquí adelantito. Ahí hay una, la de acá cerquita es San Pedro y al fondo está Tomellín. Y más allá está el Chilar y Don Miguillo. Acá, derecho, está un municipio libre que es Valeria Trujano. La Iberia, que donde está una torre ahí donde hay siembras, es la Iberia. Podemos ver que Icatlán es una zona que tiene mucha historia. Es un lugar, este, en el cual hay, hay, este, una cultura muy, está mezclada. Aquí las culturas hay, cuicatecos, hay de diversas zonas. La mayoría baja de la sierra, bajan de allá, de acá, de la parte alta. Para vivir en este lugar, poco a poco ha ido creciendo, ha ido, ha ido, este, desarrollando como zona urbana. Y, este, acá en el río grande hay, ahorita está de color así, como turbia el agua porque llovió. Y, este, pero aquí hay peces, hay carpas, hay, hay sardinas, hay, eh, diversos tipos de peces. Hay, este, hay, este, diversos, este, aves también acá en este lugar. Hay águilas en esta parte alta. Ah, midan las águilas. Ahí es una zona, este, la cañada está considerada a nivel mundial como una de las zonas más, este, más, eh, en cactus, en zona, en lo que es la flora, en una riqueza en flora y que, que es necesario venir a visitarla y a recorrerla y llevarse un recuerdo a este lugar. Ahora, los invitamos, amigos, para que, este, puedan algún día venir a Huicatlán, Oaxaca, México y darse una vuelta por el mercado. Allá en la parte del centro, allá en el centro está el mercado, está el mercado, están las calles principales, están los negocios que ofrecen sus productos. Y les doy gracias por, por visitar mi, mi página.